Desde el sur, de 8.30 a 10 de la mañana, toda la información está en Megafon Radio. Héctor, vos qué pensás, o desde Unidad Ciudadana, qué proponen para buscar una lanús sustentable, una lanús vivible. Sí, realmente coincido con vos, Julio, en cuanto a lo que fue la planificación urbana de nuestro distrito. Pero, históricamente, no hubo una planificación. De hecho, que hoy conviven industrias, empresas, junto a casas, muchos barrios de emergencia que se fueron dando a lo largo de todos los años, con poca posibilidad de contar con los servicios vitales, indispensables. Es un trabajo muy arduo. Sí, evidentemente, hay otras zonas, como las zonas céntricas de nuestro distrito, donde existe una mejor planificación urbana. A pesar de lo que decís vos, esto de la gran cantidad de edificios que se encuentran, por supuesto, todos ellos están reconocidos a través de las distintas empresas. La capacidad para suministrar el servicio de energía eléctrica, el de cloacas, el de gas. O sea, esto, cada vez que se construye un edificio, se pide la viabilidad. Eso está contemplado. Pero sí hay muchas deudas en la lanús, fundamentalmente, con la mayor cantidad de vecinos. De cualquier manera, todo esto está dentro de lo que es una planificación de país. O sea, evidentemente, no se puede crecer en una ciudad dentro de un país que no crece. Y cuando me refiero a crecer, me refiero a, desde el Estado, poder entregar a los vecinos calidad en los servicios. No solo en los servicios de los que estamos mencionando, sino en el servicio de salud, en el servicio de educación. Por eso creo que la necesidad de contar en el Consejo Deliberante de Lanús, con concejales comprometidos y con intención de modificar esta política que encarna hoy el Gobierno Nacional, es lo que nos encuentra nuevamente unidos. Acá tengo, por supuesto, la mejor relación con Walter y con Agustín, que creo que coincidimos en nuestra diferenciación con este proyecto neoliberal que realmente está trayendo mucha pobreza al pueblo argentino. Agustín, respecto a esto, desde el espacio de Florencio Randazzo, digo, ¿cuál es el planteo o el pensamiento? En principio, Julio, me parece que nosotros tenemos que reconstruirnos como Estado Municipal. Hace años, no solo en Lanús, sino en todo el conurbano, que los Estados Municipales años atrás eran meramente administradores de estos que vos mencionaste al principio, alumbrado, barrio, limpieza. Hoy los municipios son pequeños estados y los estados tienen que desarrollar políticas públicas. Y para desarrollar las políticas públicas, primero hay que elaborarlas. Si nosotros no elaboramos las políticas públicas, con quienes van a ser sus receptores, es decir, con la gente adentro, con los vecinos de Lanús, ya estamos fallando. Durante mucho tiempo las políticas públicas elaboraron en una oficina 3, 4 personas adentro del Palacio Municipal. Ahí, naturalmente, eso nos va a llevar a un error. Entonces, me parece, lo primero tenemos que modificar la cultura de cómo elaboramos las políticas públicas, que tiene que ser con el consenso y con la intervención de la gente, con la gente adentro. Y después, si me permitís, me parece fundamental. Nosotros venimos denunciando hace tiempo que existe un lado B en el distrito, que las políticas tienen que ser transversales para todos los vecinos de Lanús. Y vemos graves problemas, ¿no? Yo no quiero dejar de mencionar el problema gravísimo que tenemos en el distrito con los tendidos eléctricos, por ejemplo, y con los déficits que tenemos en las bocas de Spendio, que, por ejemplo, dentro de ellas están Caraza, Barrio Pampa, Villa Urquiza, el Anexo de la Fe, el Ceibo. Son barrios que no hay luz. Barrios sin luz. Entonces, rápidamente nosotros tenemos que poner esto en la agenda. Como también poder construir una planificación seria de la pavimentación en el distrito. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo más claro que tenemos de lo que no hay que hacer. En Barrio Pampa, cuando se ingresa por la calle Habana, hay pavimentación hasta donde termina las industrias. Terminan las industrias. Comienza el barrio, termina la pavimentación. Entonces, el municipio pavimenta en función de los que le generan algún tipo de beneficio para el erario, pero no para la gente, no para los vecinos del distrito. Nosotros tenemos que humanizar la política y poner a los vecinos en el centro de la planificación de las políticas públicas. Después tenemos el problema de las luminarias. Entonces, construir seriamente la recolección regular de los residuos. Barrios como La Maquinita, como El Seibo, como Barrio Pampa, como La Nexo, como Acuba, San José Obrero. Son barrios que en su periferia hay basurales. ¿Por qué hay basurales? Porque no hay una recolección planificada adentro de los barrios. Covelia no ingresa a los barrios. Entonces, eso naturalmente va generando los problemas graves que tenemos con el tema de la basura. Y después, algo fundamental, Julio, el tema de las viviendas de Lanús. Yo quiero saber qué pasa con las viviendas del barrio La Maquinita. Barrio olvidado, viviendas que se iniciaron y que hoy en día las construcciones se están llenando de hongos porque no hay una política seria para poder reactivar esas viviendas. Como también las viviendas de Villa Talleres en Escalada. Tenemos viviendas que están inconclusas, que son necesarias. Hay déficit serios habitacionales. Son temas que nosotros tenemos que trabajar seriamente. Pero para eso, para saber cómo desarrollar las políticas públicas, las tenemos que hacer con la gente adentro. Y los mismos vecinos de Lanús, con su consenso, tienen que estar en la cocina y en la elaboración. Gracias, Agustín. Pensando en esto, en el diseño de Lanús o en la evolución de Lanús como municipio, ¿qué lectura hacen desde el Frente Socialista y Popular respecto a los problemas de infraestructura? Bueno, buen día, Julio. Buen día a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa. Mirá, nosotros también, como vos bien dijiste, creemos que Lanús crece en dos puntas, ¿no? Bueno, la verdad que la mirada del municipio y la mirada de la provincia en general, para nosotros es de gran desigualdad, marca una notoria desigualdad en el crecimiento de Lanús. Por un lado, como bien se decía acá, hay un crecimiento de construcciones en el centro de Lanús. Y por el otro, la periferia, digo, nosotros estamos de acuerdo con la pavimentación del centro, de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Pero también hay una desigualdad notoria en los barrios de la periferia. Ejemplo, lo que pasa acá en Villa Jardín, donde hay más o menos 20.000 personas viviendo. Un 80% de los vecinos en Villa Jardín no tienen, tienen falta de gas, hay falta de luz, los pasillos, la forma de acceso de ambulancias o de, si pasaría algo con la policía, no pueden acceder. Digo, y hay por parte de la gestión municipal, del gobierno municipal, digo, emprendimiento faraónico en barrios totalmente dejados a la buena de Dios, como el tema del polo educativo, la casa del futuro, el tema del puente que va a unir Cava con la ciudad de Lanús, donde había un proyecto, hay un proyecto de construcción de viviendas sobre el barrio de fabricaciones militares, y donde en esa zona hay una cantidad de pibes con plomos en sangre. Digo, está toda esta situación, se marca la situación de desigualdad, es muy notoria, es muy notoria al punto de que con el tema de, como bien decía recién Agustín, con el tema de la falta o de la planificación, el tema de la falta de energía, el tema de la falta de luz en muchos barrios de la periferia, en el centro de Lanús también pasa, pero en la periferia es muy notorio, digo, en Caraza, en El Ceibo, en Jardín, de hecho, lamentablemente, tuvimos dos hechos lamentables, hace una semana atrás, primero cuatro pibes en Acuba, y después tres pibitos más, y un adulto en Villa Caraza, por vivir en formas infrahumanas, en malas condiciones, donde el tendido de luz no llegaba, fallecieron, y ustedes tomaron nota de esto, y el gobierno municipal, frente a esa situación, lo que hizo fue solamente sacar una solicitada, pidiendo algún tipo de ayuda, como si fuera una UNG. Digo, nosotros vemos un maquillaje, digo, en la gestión del gobierno de Grindetti, al igual que en el gobierno de Vidal, y una falta de sensibilidad social muy profunda. Cuando hablábamos también del puente carretero, digo, el puente, perdón, el puente que una cava con la ciudad de Lanús, me olvidaba de decir que los vecinos, las organizaciones vecinales, y distintas organizaciones, foro hídrico, ya presentaron un recurso de amparo, porque ahí, para el corrimiento de la construcción, no es que no quieran la construcción de este puente, sino quieren correrlo para que se construyan las viviendas que se habían prometido, hay un recurso de amparo que en esta semana el gobierno municipal tiene que dar cuenta de eso. Pero digo, hay una notoria desigualdad en la planificación del gobierno municipal, un gobierno municipal que nosotros, digo, la propuesta para si tuviéramos la suerte y los vecinos nos bendicen con el voto, primero para pasar las PASO, que para nosotros es una propuesta, una ley bastante proscriptiva, porque en realidad es una ley hecha a medida de los grandes partidos, nosotros somos un frente político emergente, humilde, que necesitamos más del 1,5% para llegar a octubre, entonces si tuviéramos la suerte de pasar las PASO y estar en octubre y entrar en el Consejo Liberante por el voto popular del vecino, también lo que vamos a exigir es que sacar una ordenanza para parar los despidos en el distrito de Lanús, digo. Gracias. Gracias. Gracias.